Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de las piedras como amuletos de suerte. Quizá muchos de ustedes han usado piedras por las propiedades energéticas que se le atribuyen. En este video te voy a explicar el significado y las bondades que tendrían dos de las piedras más conocidas y usadas como amuletos. Acompáñame. La primera piedra de la que vamos a hablar es muy conocida mundialmente. Se trata del cuarzo rosa, la piedra del amor por excelencia. Durante siglos se ha creído que atrae este sentimiento y aporta armonía a cualquier relación. Se dice que esta gema crea una conexión fuerte entre dos personas y logra abrir los corazones cerrados que se niegan a abrirse a amar nuevamente. La enorme conexión hacia el amor y el corazón harían de esta piedra uno de los minerales más energéticos que existen. Por tal razón, en la hemoterapia se utilizaría para transmitir calidez, compasión y sanación. Podemos encontrar esta piedra con un color rosado transparente hasta el rosa más intenso. Le atribuyen una gran cantidad de propiedades, pero la más importante sería su poder de transmitir vibraciones positivas y su poder con respecto al amor. El principal beneficio que se cree tiene el cuarzo rosa es su capacidad para ayudar a encontrar el amor verdadero si estás en busca de pareja. Fomentaría la comprensión y el respeto. Se cree que fortalece los vínculos entre familiares y amistades. Ayuda a mejorar la autoestima, a tener confianza en sí mismo y conseguir la armonía, paz y tranquilidad en cuerpo y alma. En la meditación ayudaría a conseguir un estado de claridad y relajación en los pensamientos. También se le atribuyen propiedades curativas en tratamientos relacionados al estrés y la ansiedad. El chakra del corazón sería el principal beneficiado por el amor incondicional de esta piedra. Este lograría llenarse de vibraciones positivas y llenas de amor. Por tal motivo sería recomendable llevar el cuarzo rosa al nivel del corazón en forma de collar o dije. En segundo lugar hablaremos de la amatista. Es conocida por ser una de las piedras energéticas que más sentimientos positivos podría causar debido a las propiedades espirituales que se le atribuyen. Se trata de un cuarzo púrpura empapado de la magia antigua. Etimológicamente hablando, amatista procede del vocablo griego ametistos, que significa sobrio, debido a que lo utilizaban bajo la premisa que es un antídoto contra el exceso de alcohol. La amatista siempre ha sido una gema apreciada por numerosas culturas. En el antiguo Egipto se utilizaba para crear sellos, tallas y joyas, mientras que en la Edad Media pasó a formar parte de las joyas de cardenales y obispos. Según las creencias, la amatista es un símbolo de castidad, sabiduría divina y renuncia de los bienes materiales. Pero además de todo ello, la amatista nos ayudaría a ser más intuitivos, a dar salida a nuestros temores, hasta eliminar los miedos más profundos. Todo esto haría envidiables todos y cada uno de los tipos de amatista que existen, precisamente por cómo nos ayudarían a reflexionar y cada día ser más sabios. Además, de acuerdo con el significado de las piedras, observamos que la amatista sería una piedra protectora, que nos ayudaría a superar cualquier bloqueo y obstáculo. Se piensa que a nivel espiritual es una de las piedras que mejor trabaja los estados de ánimo más complicados. Por eso, la amatista sería una piedra excelente para meditar, ya que potenciaría los estados elevados de conciencia. Por este motivo, es empleada en técnicas de meditación. Por otra parte, por los beneficios espirituales que se le atribuyen, la amatista serviría de gran ayuda para tomar las decisiones difíciles, haciéndonos ver las cosas con mayor claridad. Esto se debe a que las propiedades curativas que tendría esta piedra, transmiten señales neuronales al cerebro que nos permiten ser más comprensivos. Es la piedra de la paz. Cuando las tensiones de la vida cotidiana desbordan en el interior, se dice que al sostener una piedra de amatista en la mano derecha, si se es zurdo, o en la izquierda, si se es diestro, su energía tranquilizadora inunda el cuerpo. Igualmente, se cree que la amatista podría ayudar a aquellos que están envueltos en juicios legales, usándola para asegurarse que se haga justicia. Esto no quiere decir que el juicio sea a favor, sino que la justicia se hará como tenga que ser. La piedra amatista ayudaría a equilibrar el chakra de la frente y con eso ayuda a las personas a quedarse menos dispersas y a tener autocontrol en sus emociones y facultades. Para que tenga mejor efecto, la piedra amatista debería estar siempre bien limpia y energizada. Puede usarse en collares y debería estar particularmente localizada, más cerca del corazón o garganta. Así llegamos al final de este video. Espero que esta información te sea de ayuda para utilizar las piedras como amuleto, según las creencias y necesidades. Gracias por acompañarnos nuevamente y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Andrea H., nos vemos la próxima semana en otra entrega de Historias de Casinos. ¡Gracias! ¡Gracias!